Pensar en Chile, identificar lo más importante en desafíos y las falencias a la luz de un diagnóstico técnico y político, todo con el objeto de realizar propuestas, reformas y cambios que aporten a un mejor país, siendo el resultado este libro. Todo tras un extenso proceso de un año y medio de reflexión y planeación, 95 propuestas relacionadas con la política y realidad económica social de Chile, la idea fue recoger de la forma más cercana las críticas, sugerencias y colaboraciones, por tanto, si bien las propuestas representan la visión de los autores de cada capítulo, en lo posible se intenta reflejar el aporte colectivo de la misma ciudadanía, uno de los puntos que hoy por hoy se le da hincapié es la descentralización de las regiones en Chile, conciencia extendida por muchas de las comunas del país y que este miércoles llegó hasta Antofagasta. Estas 95 propuestas que van a distintas áreas de cambios, de reformas, de ajustes que requiere el país para avanzar hacia un Chile mejor, es el título del libro, un Chile mejor. Tenemos cosas en áreas del sistema político, propuestas tan fuertes y radicales como cambiar el sistema presidencial hacia uno parlamentario, cambios en el sistema binominal de elecciones, cambios en la forma en que se administra el Estado y una propuesta especial y regalona que es la que estamos hoy día presentando en Antofagasta, que es la propuesta de descentralización. Una de las iniciativas más concretas es la concientización de la elección ciudadana de los intendentes regionales, esto con el objeto de tener mayor identidad en las distintas zonas, además de alguien elegido por la gente que se suma, el conocer los problemas y falencias de cada una de las regiones. Es por esto que se lanzó una campaña donde Marcial Tagle es su protagonista, asegura que esto comenzó como un trabajo común y corriente, hoy la visión es otra. Me ofrecieron como un trabajo hacerlo como un poco de alguna manera rostro de esta campaña de votando intendente y hoy día estoy comprometido realmente con la causa, siento que es una gran oportunidad que tenemos los chilenos y una gran oportunidad que existe en regiones para poder descentralizar y poder generar polos de desarrollo que sean más atractivos que lo que existe hoy día. El proceso de identificación y elaboración de cada una de las 95 propuestas comenzó a fines del año 2011 con un diagnóstico general de los desafíos de Chile, oportunidad en donde cientos de personas de variados sectores del país aportaron con su visión y de cómo les gustaría ver a Chile para el próximo gobierno, tomando en cuenta que estas propuestas serán entregadas al o la próxima presidente de la república. ¡Gracias! ¡Gracias!